¡Hola! ¡Buenas! 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 Así que nos preocupan un poco más Los partidos de liga que tenemos Que son varios Y que hay que empezar a ganarlos desde allá Aquí no vamos a andarnos con rodeos Vamos a ir de directos ya A por este primer partido del día de hoy Es contra el Celta Con el clásico dentro de una semana Así que bueno, una semana es tiempo suficiente Para que mis jugadores recuperen Físicamente estén bien Y todos contentos Aún así, mira, voy a hacer algún cambio gringo Así regular de moral Lo vamos a sacar un ratito Y por lo demás Yo diría que estamos Estamos para darle aquí al Celta En este primer partido del día de hoy Florentino confirmó que Yerite Será el patrocinador principal de la Superliga Yo me lo creo Me lo creo eso, eh Yerite es una bestia, tío Una bestia Qué locura Bueno, vamos a por el partido de hoy Primero El día de hoy Que me van a ser muchos, eh Real Madrid-Celta de Vigo Partido que seguiremos viendo En la Liga Española Partido que seguiremos viendo En la Liga Española Real Madrid-La Liga Española A ver, a ver Novedades realmente no ha habido demasiadas Pero sí que Florentino estuvo anoche En el chiringuito de jugones Sí que comentó cositas Y bueno Interesante esa entrevista Florentino Pérez Pero bueno No había ninguna novedad en sí Sino explicar un poco Su postura Fue más bien eso Hola, espectro malvado Espectro oscuro, no malvado, eh No tiene por qué ser malvado No tiene por qué ser malvado, eh ¿Qué decís por ahí? Bueno, estáis hablando ahí de los estudios Lo supongo que es importante estudiar, ¿no? Para poder después pagar Las televisiones y la Superliga Es el centro de Haaland El remate de Mbappé Que es gol 1-0 Nos ponemos Haaland y Mbappé Llegarán al Madrid Llegarán al Madrid este verano La sonrisa de Florentino al hablar de Mbappé ¿Veis? De eso sí podemos hablar De cuando le preguntó Josep Pedrerol a Florentino Pérez Por Mbappé Y cuando dijo, ¿no? Que le preguntaban por la calle La verdad es que lo vi entero Vi la entrevista de Florentino entera Me acosté bastante tarde ayer Porque es que estaba enganchado Viendo la entrevista de Florentino Ojo esa jugada Lo de Badilla Bueno, no contaba con ello Pero queda partido para ganar Cuando decía Florentino, ¿no? Que le decían por la calle Presi, ficha Mbappé Florentino contesta Tranquilo Tranquilo Tranquilo, ¿no? Y se reía Pinta bien Mbappé, ¿no? Pinta, pinta bien Mbappé, Mbappé pinta bien Pinta bien Yo creo que Si no hubiese nada La reacción de Florentino Habría sido otra Pero Florentino se le veía que Que Mbappé Sí, que viene, ¿eh? Chicos, Mbappé Mbappé está volviendo, ¿eh? Mbappé está volviendo Aunque ahora no sea el tema Ahora el tema es la Superliga Pero La Superliga nosotros Ostias Ha rematado Haaland ahí de cabeza Un centro Esto Pocas veces lo hemos visto, ¿eh? Poquísimas Aunque ahora no sea el tema Ahora el tema es la Superliga y tal Pero Mbappé Oiga, que la IFI ha dicho que se queda Ya, bueno Pero Mbappé tiene un año de contrato Mbappé tiene un año de contrato Quiere salir de Paris Saint Germain Y Florentino, pues Quiere traerlo al Real Madrid Sí, la verdad es que Florentino estuvo repitiendo mucho lo del fútbol Tiene Cuatro mil millones de Seguidores en todo el mundo E insistió mucho en En lo de salvar al fútbol E insistió mucho en que va a salvar al fútbol Que Florentino Pérez va a salvar al fútbol A ver, yo he estado mirando A ver, no quiero meterme mucho en el tema de Superliga, ¿no? Pero He estado mirando bastantes debates Escuchando opiniones, ¿no? De diferentes periodistas Miguel Quintana Ile O'Leard La media inglesa También Rafa Screech No estoy muy de acuerdo con Rafa Screech Y al final Se llega a la conclusión de que hay Dos opciones, ¿no? Para esto Para el problema actual que tienen Sobre todo los grandes clubes Hay dos posibles soluciones Una es Reducir el gasto Una es Reducir el gasto Y el otro es O bien dice Miguel Quintana Uno ha ido hacia adelante Que es lo que supone la Superliga, ¿no? Volver A A aumentar los ingresos A coste de De crear la Superliga Claro Es que la situación de Bajar el gasto Es que a mí no me parece viable Sinceramente lo digo Es que a mí no me parece viable Reducir el gasto Porque el Real Madrid Ya ha estado reduciendo sueldos Pero tú no puedes coger ahora A la plantilla del Real Madrid Y decirles Oye Que os voy a bajar Ya no solo para esta temporada Sino Indefinidamente Para lo que os queda de contrato Voy a coger vuestro sueldo Y lo voy a reducir un 30% O un 40% Es que eso no va a pasar Es que no va a pasar Es que eso a mí me parece inviable Que a mí me parece completamente inviable Que el Real Madrid El City El Paris Saint Germain El Chelsea El no sé qué Todos estos grandes equipos Que han tenido todas pérdidas Es que a mí me parece inviable Que puedan reducir El sueldo de sus futbolistas Porque al final El principal gasto viene de ahí ¿No? También de traspasos ¿No? Pero El Madrid El verano pasado Por ejemplo Vendió por 100 millones Y no fichó a nadie Es decir El Madrid no ha hecho Grandes dispendios económicos En los últimos años Y el Madrid tiene problemas económicos Tiene muchos problemas económicos Lo dejó el Valentino ayer Vaya Entonces La única forma de recortar gasto Ahora mismo es esa Reducir el sueldo de los jugadores Pero Yo no veo viable Que el Real Madrid Y estos grandes equipos de Europa Que tienen problemas económicos Y que necesitan O reducir el gasto O aumentar los ingresos Es que no los veo Con la posibilidad De reducir el gasto En sueldos Que tienen a día de hoy Es que me parece imposible Es que a mí me parece imposible No sé cómo lo veis vosotros Pero es que a mí me parece imposible ¿Qué jugador te va a aceptar Un sueldo Un 30 o un 40% menor? ¿Para qué esos culoves Dejen de tener tantas pérdidas? Porque al final lo que se dice es Lo que se dice siempre, ¿no? Que los jugadores cobran tanto Porque generan mucho ¿Vale? Los jugadores cobran mucho Porque generan mucho ¿Qué pasa? Que ahora con el COVID Generan menos Pero los jugadores siguen cobrando Como antes Ese es el problema que está habiendo Pero claro Es que unos jugadores Que tienen unos contratos firmados Cobrando Tales cantidades Es que es imposible Es que es imposible Espérate, espérate, espérate Que se viene aquí el Z arriba Y va a ver qué era la última jugada Es que es imposible Que tú cajas ahora A la plantilla entera Del Real Madrid Del City De Chelsea De Paris Saint-Germain En todos estos Y les digas No Que os vamos a bajar a todos Entre un 30 y un 40% De vuestro suerte Porque si no Es imposible sostener esto Es que no lo veo yo esto Es que no lo veo esto yo posible Se gastaron para obra Muchísima pasta Por lo que yo he visto Las obras del Bernabéu Se van a pagar a muy largo plazo En no sé cuántos años Y cuando esté terminado el estadio Va a generar más ingresos Del gasto que va a tener Pero muchísimos más Eso no es un problema La construcción del estadio No es un problema Lee lo que he puesto El fútbol lo salva a la gente Si no hay gente No hay fútbol No, está claro Pero eso de que los jóvenes Se aburren cada vez más Del fútbol modestos No es el todo cierto A mí sí me parece cierto A mí sí me parece cierto Y a mí me parece Menos atractiva Y menos espectacular La liga De ahora Que la liga de hace 10 años A mí me lo parece A mí me lo parece A mí La liga me parece peor Ahora que hace 10 años Tú no ves ahora El Madrid De ganar ningún partido Cómodo en la liga Se ha igualado Pero se ha igualado A la baja La liga se ha igualado A la baja Madrid ahora es peor equipo Que hace 10 años Pero la liga se ha igualado A la baja No se ha igualado A la alta Se ha igualado A la baja No se ha igualado Porque los de abajo Hayan subido el nivel Se ha igualado Porque los de arriba Han bajado el nivel Se ha igualado a la baja No, no, no No hacia arriba Y ahora mismo A la liga Hay partidos muy aburridos En la liga Ya no te estoy diciendo Partidos de equipos de media tabla Te estoy diciendo Partidos de Madrid Los partidos de Madrid Son un asco Nos hemos estado viendo aquí Todos en directo Lo hemos visto todos Los partidos de Madrid Son un asco Son un asco Los partidos de Madrid Porque el 60-70% De equipos de la liga Esto ya es otro debate Esto ya El tema estilos Pero el 70% De los equipos de la liga Cuando juegan contra Madrid Se cierran atrás En bloque Y no hay partido Y no hay partido ahí Y no hay partido ahí Y es un equipo 80 minutos de partido Defendiendo Y mañana el Madrid Contra el Cátiz Lo que se va a encontrar Es eso Eso sí Al final lo que digo Venga, os pongo Os pongo predicción Para este clásico Al final parece que es eso ¿No? Que Hay dos Dos soluciones ¿Vale? Hay dos opciones O se reduce el gasto O se aumentan los ingresos A mí Sinceramente Me parece imposible Reducir los gastos Me parece inviable Completamente inviable Reducir los gastos Así que lo que toca Es aumentar los ingresos Para aumentar los ingresos Piensa Los presidentes De los mejores clubes del mundo Que hay que crear la Superliga Al final hay que crear la Superliga Para evitar que la UEFA Se quede Con el dinero Que se queda la UEFA Eso también Hay que valorarlo Hay que tenerlo en cuenta Que al final Los clubes deciden hacer esto Porque la UEFA La UEFA se queda lo suyo Lo dijo ayer Florentino En la UEFA No hay transparencia En la Liga No hay transparencia La Premier ¿Qué opinas? Hombre La Premier no la veo tanto Pero tengo que decir Que los partidos que he visto De la Premier Son mejores que los De la Liga Española Es una realidad Y la Premier Cada vez se distancia más De la Liga Española ¿Cuántos equipos De la Premier De mitad de tabla Pichan jugadores De la Liga Cada verano Este año En Leeds Recién ascendido A la Premier League Coge y le ficha Al Valencia A uno de sus mejores jugadores Rodrigo Modena ¿Pero de qué estamos hablando? Y después coge y ficha A un central titular De la Real Sociedad Diego Ollamente El mismo Leeds De una Liga Recién ascendido A la Premier League Es que la distancia Entre la Premier Y el resto de Liga De Europa Empezaba a ser abismal Yo entiendo Que también el Madrid Está haciendo esto Porque está viendo Que el ritmo De la Premier League Es Entiendo que el Real Madrid No, Florentino Pérez Está haciendo esto Porque la distancia Entre la Premier League Y el resto de Liga De Europa Es que empezaba a ser Escandalosa Que como puede ser Un recién ascendido Piche jugadores De los equipos Top de la Liga Así como si nada El West Ham Iba a fichar Este verano O este invierno A A A Enesiri El West Ham Iba a fichar Este verano Este mercado de invierno A Enesiri Delantero de Sevilla Cuarto clasificado En España Campeón de la Europa League La pasada temporada Compitiendo en la Champions Y el West Ham Iba a fichar Enesiri Es que claro Es que La distancia Entre la Premier Y el resto de Ligas Empezaba a ser Una locura Yo entiendo Que esto también Hace Al final Los equipos De la Premier Del Big Six Se suman Al proyecto Pero yo entiendo Que a los equipos españoles Que les conviene esto Es que les conviene mucho Esto Tiene esta temporada De West Ham Y Leicester Por encima De la semana De Tottenham Claro Si 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 Esta temporada Esta temporada De la mina Es especial Ayer estuvimos sacando Datos en directo Ayer estuvimos sacando Datos en directo Y Y los números Son los que son Los números Son los que son En los 10 últimos años Solo el Leicester Ha quitado una plaza De Champions A un equipo Del Big Six Los números Son los que son Vamos a decir La verdad también Esta temporada Es una temporada Diferente Temporada con el COVID Es una temporada Diferente El Liverpool En condiciones normales No estaría ahora mismo Sexto o séptimo Que está Esta temporada Es diferente Esta temporada Es diferente Pero si Que es verdad Que Arsenal Y Tottenham No están en su Mejor momento Histórico Eso también Es una realidad Bueno vamos al clásico Y ahora Bueno ahora veremos Más cositas Si queréis Pero ese clásico Es importante Porque ahora mismo Somos líderes nosotros Pero es una liga Que bueno Está el Barça por ahí Está el Atlético también No está demasiado lejos Conviene ganar Conviene ganar Y además el Barça Es un equipo Que siempre nos complica Siempre se complica El Barça Y eso que somos mejores Por lo menos yo pienso Que somos bastante mejores Pero siempre se complica Siempre se complica El Barça Pero a Trengo No sé qué hace Solgar Hijo Martín Pedri tío Pedri es pesadísimo Ya por lo menos No está Messi Pero sí está Martial También está Frenkie de Jong Otro que es pesadísimo Es izquierda en tierra Y balón para Pedri creo que era De Jong Balón filtrado para Trincao Llega Thibaut Courtois Qué portero Duc Courtois Qué portero Courtois Para mí de momento Yo creo que es el mejor De la temporada Aunque no sea Aunque no sea El Zamora Porque Zamora al final Depende de Más en la defensa global Que en un portero en sí Pero aunque no sea Uy 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 Ese centro No va a llegar Haaland Aunque no sea Zamora Courtois Para mí es el portero De la liga La temporada de Courtois Es espectacular Absolutamente espectacular Y ya no solo en Liga En Champions también Se ha eliminado Torell contra el Liverpool El partido de la vuelta Qué Courtois tío Ojalá Ter Steg Ter Steg Es uno también muy pesado Aquí sobre todo En la simulación Odegaard para Casemiro De nuevo Odegaard Atrás Para Rafael Varane A ver qué hace Varane El francés A cambio de todo Para Trent Atrás con Valverde Valverde filtro para Haaland Ter Stegen Había fuera de juego Pero de todas formas La ha parado Ter Stegen Tío Ter Stegen Te puedes ir a tu casa Te puedes ir a tu casa Máquina Crack Fiera Bueno Hemos tenido un par de llegadas Una fuera de juego Ter Stegen De momento Lo ha resuelto Bien En contra Bueno en contra No hemos tenido Nada Vamos a la segunda parte De este partido De este clásico Que queremos ganar Queremos ganar Este clásico Se ha perdido Al verde Se retiró Messi Pues no lo sé Yo creo que no A ver Messi 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 En el banquillo no está En el banquillo no está Pero creo que no se ha retirado De todas formas Mira Hoy vamos a entrar En el mercado de invierno Si se ha retirado Messi Lo veremos Lo veremos Y no lo podré fichar Porque es la primera temporada Pero para la siguiente Estaremos atentos Ojo de John Fuera de juego Sí Uff Ape jugando con Vale Verde Balón atrás para Casemiro Apertura para Perlán Mundí Balón para Vale Verde Este con Casemiro Casemiro deja para Haaland En la frontal Pierde Haaland Ante Rubén Díaz Una pena Una pena Ojo de esta que viene el balsa Si bien Ha entrado en punta Ha quitado a Martial Ojo de esta Pedri Está a Paufer La han vendido El tiro Pedri siempre pesado Siempre 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 Minuto 72 En cuanto el juego se pare Me gustaría hacer algún cambio A ver si podemos refrescar No sé O algo hay que intentar Algo hay que intentar Porque quiero ganar No quiero empatar A Dembélé Delante de Casemiro Tiene que tocar atrás Balón de Pedri ahora Pedri con De Jong Ando para Ossinem Atrás No sé qué 125 Semedo Ha vuelto al Barça Semedo Semedo El centro El disparo de Trincao Que lo saca la defensa Minutos 34 Ya veis que el juego No se ha parado Por eso no he hecho cambio Ya para lo que queda No sé si haré Rodrigo con Haaland No va a llegar Haaland A ese balón Ha llegado Ter Stegen Por poco Y así se va a quedar esto Así se va a quedar esto Porque el Barça No me va a marcar No, no me va a marcar Porque voy a evitarlo yo Que me marque Bueno chicos Pues tenemos Pues tenemos Empatía en el Clásico Empatía en el Clásico El Barça ha tenido más posición Nosotros hemos tenido ahí Un par de llegadas No tenía No tenía mala pinta Pero bueno Hay que haber un empate a cero En el Clásico El Barça ha dominado la posesión No las ocasiones Porque apenas ha tenido Una oportunidad Y creo que además Ha sido un tiro tapado Por Por Bormendy Así que nada A ver Esos Esos bits Arsenal City Tottenham Por méritos europeos No merecerían estar ¿Cómo por méritos europeos? Bueno a ver Por méritos europeos El City es un fijo La Champions Desde hace muchísimas temporadas Solo es por haber aportado Pasta para estar ahí Por méritos europeos Hay equipos como el Ajax Porto o Benfica Que merecen ser Esos 12 equipos fundadores Pero es lo que hay La pasta es la pasta y ya Ahora a ver Si nos regimos Por méritos europeos Habría que irse Al coeficiente UEFA Vale Coeficiente UEFA Y si nos vamos Al coeficiente UEFA De los 12 equipos Fundadores 10 Están entre Entre los 15 primeros Los únicos que no están Son Inter y Milán Que sabemos que Han pasado por uno De sus peores momentos históricos Pero El resto El resto están todos En ese top 15 Por coeficiente UEFA Que lo que mide Es el rendimiento deportivo El rendimiento En competiciones europeas En los últimos 5 años Porto o Benfica No estaría Benfica no estaría Benfica no Los vimos ayer Los equipos Eran Porto Sevilla Era Porto Sevilla No El Sevilla Creo que estaba Apuntante Sevilla Porto Los tengo que tener Por aquí apuntados Por coeficiente UEFA Sevilla Porto Roma Ajax Y Shakhtar Pero diría que Diría que el Sevilla Y no sé si el Porto Eran los únicos Que estaban por encima Del Tottenham Por ejemplo Tottenham Creo que era el puesto 16 O algo así Pero aquí no se Aquí no se está mirando A ver Aquí Lo explicó Anoche Florentino Pérez De forma Creo que muy clara Estos clubes No No entran Por Por historia Ni entran Por Sus títulos Ni nada De eso Los clubes entran Porque son los que más Seguidores Tienen en el mundo Porque estos 12 Junto con los 3 Que todo el mundo Sabemos Que esos 3 Si hubiesen querido Si quisiesen A día de hoy No lo sé Con PSG Bayern De Mónich Buenos Adormon Todo el mundo Sabemos que son esos 3 Estos 15 equipos Son los equipos Que más seguidores Tienen en el mundo Lo explicó Ayer Anoche Florentino Pérez Y estos 15 equipos Se mantendrían fijos Porque estos 15 equipos Son los que venden Porque estos 15 equipos Son los que conseguirían Unos ingresos Por derechos de televisión Altos Muy altos Los más altos posibles Por eso Esos 15 equipos Serían fijos Por lo que Esos equipos Generan Y por lo que Esos equipos Van a conseguir Por derechos De televisión Por eso Esos 15 equipos Son fijos Porque son los 15 Equipos Más populares Con más seguidores Llámalo como queráis Por eso Esos 15 equipos Son fijos Y después Florentino Lo dejó muy claro La liga No es cerrada Van a poder Entrar equipos Va a poder Entrar el Sevilla Va a poder Entrar Como se Preguntaba ayer El Villarreal La Real Sociedad El Betis Van a poder Participar ahí Y de hecho Están a la espera De tener Una reunión Con UEFA De ver Qué pasa Y de que Si esta Superliga Sale adelante Pues De terminar Junto a la UEFA Terminar Junto a la UEFA Cómo se decidirían Esas plazas Incluso Florentino Anoche Estaba abierto A que hubiese Una segunda división De la Superliga Estaba abierto A eso Los clubes Estos Los clubes Fundadores Que han propuesto La Superliga Están abiertos A negociar Quieren Negociar No es de Oye Vamos a hacer Esta Superliga Pase lo que pase No De hecho Florentino dijo Anoche Que puede que Incluso la Superliga No se haga Es que puede Que no se haga La Superliga Entonces Hay que dar tiempo Hay que ver Que rumbo va tomando Es lo que va pasando Con la Superliga Pero Hay que dar tiempo Hay que dar tiempo A ver cómo se desarrollan Las cosas Y ahora mismo Lo que quieren estos clubes Es dialogar con la UEFA Quieren llegar A algún tipo de acuerdo Y ese acuerdo Puede derivar En que se juegue Una Superliga Dirigida Con el apoyo De la UEFA O puede derivar En una nueva Champions Con otro formato Diferente Y eso es ahora mismo Pues lo que tenemos Que esperar A ver A ver A ver A dónde se dirige El fútbol A ver A ver A ver Pero hay que tener Hay que tener paciencia Tener paciencia Bueno Estoy haciendo un 11 Para este partido No sé si de la entrada Guaman y Tuca Sí Bueno Estamos clasificados Ya cuando primero Por eso veis que estoy haciendo Aquí tanto cambio Por cierto Para la predicción De antes Sí Tranquilos Tranquilos Elimino la predicción Evidentemente Porque ha sido un empate Y vamos al partido Contra el Leipzig ¿Vale? Bueno El Leipzig es que me da Un poco igual el partido Si ganamos Perfecto Si no ganamos Pues no pasa nada He metido a Reinier en punta Creo que puede funcionar bien No salto host O no hay alertas Pues sí que hay alertas Pero creo que desactivé Las alertas de host Muchas gracias Like host Por ese host Muchas gracias Tío Quiero que las alertas De host Las tengo quitadas Pero gracias Gracias tío Pues hola Bienvenido Estamos aquí En el modo carrera de Madrid Estamos jugando a FIFA 21 Y bueno Estamos también Comentando un poquito El tema de la Superliga Ayer hice un directo Estuvimos debatiendo Durante un par de horas Y hoy estábamos hablando Un poquito de Mega Aquí por encima A ver No quieres ver Enfrentamientos épicos En Europa ¿Dónde reinas? Joder No quieres ver Enfrentamientos épicos En Europa De los más tops Con otros no tanto Y que pueda haber sorpresas Porque con la Superliga Ya no se existiría Tanto eso A ver Yo creo que esto Lo dejé ayer claro Lo comentó Florentino El equipo Que tenga un buen rendimiento Su liga Compita bien Y que merezca Estar a la Superliga Para estar a la Superliga Porque va a haber Cinco equipos Que pueden entrar a la Superliga ¿Vale? Esto al margen De que pueda haber Unas segundas divisiones Y todo eso Entonces Es que va a haber equipos Que pueden llegar a la Superliga Y va a haber equipos Que pueden ganar la Superliga Que no sean de los 15 fundadores Que va a ser difícil Por temas presupuestarios Ya lo es a día de hoy Que gane la Champions Dimos datos ayer La última Champions Que gana un equipo Fuera de los 12 fundadores Más Bayern Dortmund Y Paris Saint Germain O el Portola 2003-2004 Hace casi 20 años de eso Hace casi 20 años de eso Es que a día de hoy Estos equipos No competían por ganar la Champions Ni competían por ganar la Liga Ni nada Ni nada Entonces Que puede haber sorpresas Puede haber sorpresas En la Superliga Va a haber cinco equipos Que no sean de los fundadores Y que seguramente De esos cinco Puede que dos Tres O cuatro Acaben después Mejor clasificados De algunos de los fundadores Puede pasar Puede pasar Aquí la cuestión Es Pues lo que dijo Lo que dijo ayer Que al final Estos equipos Vale Los 15 fundadores Están ahí Y están ahí Porque son Los que más seguidores tienen Y son los que van A generar Esos ingresos Y son los que van A generar Esas cantidades Los efectos de televisión Que se estiman Que van a ser increíbles Que son las que van a permitir Grandísimos ingresos Para todos los equipos Participantes Puede molestar Más o menos Que sea una Una liga Semi cerrada Es que no es cerrada Podemos decir Que es semi cerrada Vale 75% fijo 25% abierto Pero alguien me va a negar Que son los mejores clubes Del mundo Que una temporada Se pueden caer Vale Una temporada Se puede caer Pero ayer Dimos los datos Cuantas veces Se ha caído De la Champions Un equipo de la Premia Pues una vez Que entró el Leicester En los últimos 10 años Una vez el Leicester En España Desde que llegó Simeon Atlético de Madrid El Atlético ha entrado siempre 7 años seguidos O 8 creo que son Madrid y Barça Han entrado siempre En la Bundesliga El Dortmund Se ha perdido Dos ediciones De las últimas 10 En Italia La Juve se ha perdido Dos Después han sido Todas seguidas Y el Inter y el Milán Eso sí que puede escocer Un poco más Porque han pasado Por un mal momento histórico Y sí que han estado 6 años fuera De los últimos 10 Al final Es esto No solo es ganar Es participar Y vivir Ese fútbol europeo Eso está muy bien Pero es que va a haber Es que va a seguir Habiendo competiciones europeas Es que el hecho De que exista La Superliga No elimina La Champions Ni elimina La Europa League Ni elimina Absolutamente nada Las competiciones Van a seguir existiendo No sé si se llamará Champions Europa League O como se llame O hará La UEFA Otra competición Diferente No lo sé Pero Los equipos De la Superliga No quitan Que el resto De equipos Puedan Seguir compitiendo En Europa Van a poder Seguir compitiendo En Europa Vale Y ahora Y ahora te pregunto Yo a ti ¿Por qué no puede El Real Madrid Si le sale De los huevos Al Real Madrid Jugar una Superliga ¿Quién se lo impide? ¿Qué le impide Al Real Madrid Como club Poder jugar Con quien le salgan Los huevos Al Real Madrid Y si el Real Madrid No quiere enfrentarse En una fase de grupos Al Dinamo de Kiev Y quiere jugar Una Superliga Con el United El City El Paris Saint-Germain El Liverpool El final Pues que juegue Si el Real Madrid No quiere enfrentarse Al Dinamo de Kiev ¿Por qué se tienen Que enfrentar Al Dinamo de Kiev? No, eso le preguntaré Yo te hago Dame una razón Para eso Explícame por qué Porque el Real Madrid Tiene que ver Es obligado A enfrentarse Al Dinamo de Kiev Si el Real Madrid No quiere enfrentarse Al Dinamo de Kiev Te lanzo la pregunta Intenta Intenta darme Una respuesta Con un argumento Válido A eso Porque yo no lo encuentro Que al final Bueno, ganamos 0-2 Con doblete de Reynier Que al final Otra cosa es Que también yo creo Que se están confundiendo Mucho Que las Ligas Nacionales No van a desaparecer Que los equipos Van a seguir compitiendo En las Ligas Nacionales Y que el Madrid Va a seguir queriendo Ganar la Liga Lo único que sustituye A la Superliga Europea Es la Champions No las Ligas Por ejemplo Los equipos de otras Ligas Más pequeñas Esperan una vida Para enfrentarse a equipos tops Y vivir esa magia De poder hacer algo Frente a ellos Bueno, el equipo de mi ciudad También Y juega en segunda división B ¿Y qué te cuento? ¿Que porque tienen la ilusión Ya se tienen que enfrentar Al Real Madrid? Pues no Pues es que las cosas No funcionan así Por la ilusión Y la magia Que es muy bonito Que puede ser muy bonito Para Un niño De Kiev Ver a su Dinamo De Kiev Jugar contra el Real Madrid Pues sí Pues también puede ser Muy bonito para mí Que vivo aquí En la línea Que la balona se enfrenta Al Real Madrid Pues claro Puede ser muy bonito Pues claro Pues sería mágico Ver al Real Madrid Jugando en el estadio Aquí de mi ciudad Pero eso no va a ocurrir Lo va a ocurrir Si el equipo de aquí No se lo gana Por méritos deportivos Y no sube a primera división Esto es igual Los equipos europeos Van a tener La posibilidad De competir Y de Y de ganarse un puesto En la Superliga Es que esos equipos Si van a competir Van a competir Por un puesto En la Superliga Hay cinco puestos En la Superliga Veremos cómo se determina Pero Es que Van a poder Participar En la Superliga Más equipos Aparte de los fundadores Sí El balón Pedicalinense Pero no solo es ganar y ganar No pero es que no Pero es que no podemos Vivir de la ilusión Es que esto es un negocio Que aquí no podemos Vivir de la ilusión Que aquí no podemos Vivir de la ilusión Es poder enfrentarse A los tops Pues se lo tendrán que ganar Si se lo ganan Competirán contra los tops Es que funciona así Que es igual que funciona La Champions a día de hoy De la Champions Para la liga ucraniana Pues no sé cómo funcionará El campeón tendrá que jugar Un playoff Para poder jugar La fase de grupos Y la fase de grupos Te puede tocar O no Te puede tocar un equipo top O no Pues es igual Es igual Lo que pasa es que En lugar de competir Por clasificar a la fase de grupos De la Champions Competirán por clasificarse A la Superliga De alguna forma Ya veremos cómo Todavía tendrán que Determinar eso Que según dijo Florentino ayer Pues quieren acordarlo Con la UEFA Cómo Podrían Determinarse Esas plazas Bueno pues habrá que darle tiempo Y habrá que ver Qué pasa Alan Balón de oro En tu modo carrera Pues sí Por lo que estoy leyendo ahí Pues Pues sí Tiene pinta Tiene pinta Pues nada Pues Alan Balón de oro A ver Fue el mejor De la pasada temporada Alan Vamos a ver Vamos a ver un poquito Datos de la temporada Anterior Bueno Alan hizo 42 goles Dio 25 asistencias Hombre sí Es un Claro candidato Es un Clarísimo Candidato Alan Sí 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 Seguramente Y la de Xactar Eso Que es complicada Fase de grupos Bueno pues Xactar Si quieres jugar La Superliga Se tendrá que ganar Competir Se tendrá que ganar El Participar en la Superliga Eso sí De simple Xactar Mira Xactar es uno de esos equipos Que por su rendimiento europeo En las últimas temporadas Si se mirase el coeficiente UEFA Para Para los cinco candidatos El Xactar estaría dentro Ella en el Balón de Oro No mira estadísticas La verdad que no sé Qué es lo que mira Yo creo que lo cojo Un poco así Al azar Bueno pues O sea que Puerta Estamos enfrentándonos A los Asuna La verdad que no he hecho cambios Porque han jugado Todos los suplentes antes Ahora los titulares Deberían ir Volando Y oye Buen partido El de antes A ver No estaba muy pendiente Muy pendiente al partido Pero ha hecho Reynier Un doblete Jugando delante De los centros Es una alternativa interesante Porque no teníamos ningún delantero centro Suplente Y siempre teníamos ahí el problema De que Cuba y Reynier Eran los dos media puntas Pero claro Si ahora nos inventamos este Reynier Que juega delantero Y le hace un doble T Pues Ya tenemos posición para Reynier No sé qué hacía Alexander Andalai Dentro de la área pequeña Terminando jugada Pero estaba a punto de marcar Los balón de Odegaard Pierde Pero si el Arsenal Queda último Ya de por sí Participaría siempre Y puede que el Arsenal Quede mejor que ellos Y no participen el año siguiente A ver Eso a mí Evidentemente no me parece justo Vamos a ver Eso a mí no me parece justo Pero Es que Eso parece que es una condición Que no se va a mover Uf Menudo ha sacado Terrachiano Por todo eso es una Ni idea de quién es A ver Está claro que Eso no es justo El tema de que Si se acaba haciendo Una segunda división Si hay descensos Si hay descensos y tal Pues evidentemente No sería justo Que Un equipo Mejor posicionado Que uno de los fundadores Descendiese De división O O rotase Dentro de la participación De la Superliga Porque Habiendo quedado mejor Que uno de los fundadores Eso sería justo Pero Claro Es que las condiciones Para que esto se dé Son esas En esas condiciones No se va a dar Entonces es que no queda otra Porque estos clubes No van a aceptar Descenso Porque al final El que estos clubes Hagan todo esto De la Superliga Es para Asegurarse Esos ingresos ¿No? Si de repente Añadas una segunda división Y estos clubes Tienen la opción De descender Ya nos aseguran Esos ingresos A mi lo más justo Me parecería eso Una segunda Una segunda división Y que estos equipos Pudiesen descender Podría Podría pasar Claro A mi lo que me gustaría Es eso Quizá Más divisiones Y Y que estos equipos Evidentemente Pudiesen descender Pero eso es algo Muy complicado Tan complicado Que no se va a dar Con los cambios De defensa Porque Alexander Alor y Baran Están Muy muy cansados Los dos No se porque tanto Y Gringo De arriba Ha marcado Kylian Mbappé Nos quedan 20 minutos Para ganar esto Ya sabemos todos Que ni Barça Ni Madrid Ni Juve Ganarían La Superliga ¿Eso? ¿Por qué? ¿Por qué no le van a ganar Madrid Barça Ni Juve? Vamos a ganar A Osasuna Con un poco de complicaciones Era broma A ver En Madrid Esta temporada Evidentemente No iba a ganarla En Madrid Esta temporada No Pero bueno En Madrid La próxima temporada Veremos Que pasa en verano Que fichajes hay Y tal Minuto 90 de partido Entramos en el tiempo De descuento Vamos a ganar el partido A Osasuna Ahí Un buen robo ahí De Matáis el Liga Ganamos a Osasuna 1-0 7 tiros 5 oportunidades De gol Tan solo un gol Es casa efectividad De la nuestra En este partido Me hizo gracia Ayer El bulo este Oye Que Los equipos De la Superliga No van a aparecer En FIFA 22 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De verdad Alguien se ha creído Ese bulo Por favor Eso no va a ocurrir No va No va a ocurrir Vale No va a ocurrir Que los equipos De la Superliga No aparezcan No aparezcan En el próximo FIFA Por favor No va a ocurrir Primero Porque no nos van A echar De las ligas Y teniendo EA Las licencias De la Liga Santander Y de la Premier League No tiene sentido Por mucho que estén Fuera de la Champions Tienen las licencias De De las otras competiciones En la Liga Y de la Premier En la Serie A No tienen licencias Pero bueno La Juve estaba ya Sin licenciar Y el Inter Y el Milan Bueno No creo que Venga a ser problema Para ponerlos ¿Leíste mi mensaje? Pues creo que no Ah ojo Florentino jugando al FIFA Si si Florentino se ha montado Florentino se ha Se ha montado Su Su propia Superliga Yo voy a ir a la Champions Para que West Ham Napoli Lazio Leicester O Betis La ganen Vamos a ver Porque en principio El aviso de Lo que comentó Feferin Es que Si Que se iba a disputar La Champions He dicho al comienzo De directo No vamos a hablar De Superliga Estuvimos ayer Dos horas hablando De Superliga Llevamos 50 minutos Hablando de la Superliga Creo que Creo que es inevitable Creo que En este momento Es inevitable Bueno voy a hacer cambios Voy a dar la entrada A Eric García ¿Por qué? ¿Por qué me apetece? Eric García Eric García y Pau Torre Los dos juntos Al mismo tiempo No sé yo Ahí ya puede haber Complicaciones Vamos a dar la entrada Marco Curella ¿Por qué no? Y Rainier Quizá Vamos a meter a Rainier En banda Rainier Rainier lo ha utilizado En casi todas las posiciones De arriba Puede funcionar bien Tengo una pregunta ¿Quién lesiona A los jugadores del Madrid? Y otra más Beckham se ve Que su proyecto de mierda En Miami FC Eeeh He dicho a cuatro jugadores Que estaban en Europa Y el reglamento No lo permite Además Matuidi Tuvo que fichar esta temporada Que la pasada Está un poco mal redactado eso No sé quién lesiona A los jugadores del Madrid Entiendo que se lesiona solo Bueno Algunos solos Otros son lesionados Por jugadores rivales Como fue el caso De Lucas Vázquez Que lo lesiona a Busquets Eso sí Pero lo de Modric Parece que es algo Fortudito Que le ha dado un tiro En la espalda En Madrid se presenta mañana Con cuatro centrocampistas ¿Qué? ¿Qué? Ha marcado Vare No tengo ni idea De quién es ese jugador Pero Eso ha sido oportunidad Porque me lo han parecido Eso ha sido oportunidad Bueno pues gol de Vare Disparo de Haaland Saca Samasa En portería Lesionados especiales Antes conocido por Real Madrid En Madrid No sé tío En Madrid se presenta mañana ¿Qué hacen? Bueno ¿Reímos con esto? Un tío Gol de rebote El español Y no es Ha metido gol de rebote El español Es ha metido dos goles El español Y ahora acaba de fallar Una puerta vacía El español Revelándose Entre la Superliga El español Se revela Ante la Superliga En Madrid mañana juegan Bueno Están convocados Casemiro Isco Antonio Blanco Y Arribas Creo que son los cuatro Centrocampistas convocados A mí me huele mañana A defensa de tres Me huele a defensa de tres Porque si no Es que no sé qué once va a sacar Ciudad Si no tiene centrocampista mañana A mí mañana me huele A defensa de tres Varán Nacho Elitao Carriles Odriozola Marcelo Centro de campo Casemiro No sé si Casemiro Isco Y ya Solo esos dos Podría ser Gol de Haaland Gracias Casemiro Esco en el medio Arriba Benzema 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 Asensio Vinicius Supongo No sé Pero es terrible Lo de Madrid mañana Es terrible Lo de Madrid mañana Como es terrible Que me está ganando El español Dos a uno Bueno a ver Hay tiempo para remontar Hay tiempo para remontar Pero Bueno Es un resultado Inesperado Casemiro Mira Valverde Ahí está Valverde Atrás con Casemiro Devuelve a Valverde Fede Valverde con Haaland El disparo Samasa Se va ya un par de ellas ahí Samasa Despeja ahora el córner A Casemiro 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 Tiene que retroceder Dicha Trenbier ¿Quién es ese jugador? Valverde Madre mía Valverde El lío que le ha hecho aquí No sé que era el 27 Oscar Menudo lío Le ha hecho Valverde Mejor redateando Este Valverde Centrocampista Que el Valverde Extremo del multiverso Mejor redateando Este Valverde Centrocampista Que el otro del multiverso Por sorprendente que parezca Juega Odegaard Balón para Valverde La pierde Recupera ahora Odegaard Haaland con Mbappé Haaland con Valverde Creo que esté con Mbappé Y remontamos el partido de español Ahí Los que somos pro Superliga Ahí remontando el partido A ver yo realmente La Superliga Bien Es que después A ver He puesto antes un hilo en Twitter Hablando sobre la demagogia Y el populismo barato Que está habiendo ahora Con todo tema Superliga Es mentira El discurso ese de No Los equipos pequeños Los equipos pequeños Los equipos pequeños Sueñan Con Jugar y ganar la Champions Algún día Ese discurso Es falso Ese discurso es falso Por dos cosas Primero Porque Pueden jugar la Superliga Primero Es mentira Ese discurso es falso Porque a la Superliga La van a poder jugar La Superliga No es cerrada Que solo es un 25% abierto Bueno vale Serán un 25% Pero pueden jugarla Pueden jugarla Entonces Que no vendan Que pueden soñar ahora Con ganar la Champions Y no pueden soñar Con ganar la Superliga Porque es mentira Si pueden jugar la Superliga Si pueden Partamos de esa base Y lo segundo Es que es mentira Que a día de hoy puedan Soñar con jugar Y ganar la Champions Es que es mentira Mentira Porque ya estuvimos ayer Demostrando con datos Es que el resto de equipos Que los equipos En mitad de tabla de España ¿De qué se están quejando Los equipos En mitad de tabla de España? ¿De qué se quejan Los Osasuna Cádiz Huesca Elche Getafe Mira Estuvo a punto De jugar Uno de la Champions Pero ¿De qué se quejan Exactamente Este tipo de equipos? ¿De qué se quejan Los equipos De segunda división? ¿De qué se quejan? Seamos sinceros ¿De qué se quejan? Si ya a día de hoy No compiten Ya a día de hoy La diferencia económica Entre los grandes Y el resto Es brutal La diferencia que hay Ya a día de hoy ¿Que esta Superliga Va a terminar de romper Esa distancia? Pues seguramente Pues seguramente Pero ya a día de hoy La distancia era muy grande Entre Entre estos dos grupos Entonces Venir a decir ahora Que Le quitas La posibilidad A los equipos De mediotabla De competir En la Champions Es que no lo hacían Es que no lo hacían Es que no lo hacían Eso es Eso es populismo Barato Es Es hacer demagogia Y es Ganarse El aplauso fácil Ganarse El aplauso fácil ¿Quieren su minuto de gloria? ¿Quieren ponerse Su medallita Su medallita De defensor del pueblo? Pero Pero no No vendamos Cosas que no son ¿Te puede parecer mal? ¿Te puede parecer mal? Bueno ¿Te puede parecer mal? Vale ¿Te puede parecer mal? ¿Te puede no gustar? Oye no sé A mi me gusta la idea Igual después Veo la Superliga Y Cuando vea Que a mitad de temporada El Madrid Está en mitad de la tabla De la Superliga Y no puede competir Por 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 entrar en los playoffs Pues igual digo Pues me aburre esto Pues no lo sé Puede pasar Pero damos la oportunidad ¿No? Damos la oportunidad A mi la idea me gusta Pero como digo Igual en la primera temporada El Madrid A mitad de temporada Ya Ya ha caído Está séptimo Y no puede competir Por llegar a los playoffs Oye pues Pues igual digo No me gusta tanto Esta Superliga Pero es que Pero es que eso mismo Puede pasar en la Champions Que en Madrid Lleva dos años Cayendo en octavos En la Champions Que se dice eso Que en Madrid Lleva dos años Cayendo en octavos En la Champions Y en marzo Y en marzo el Madrid Ya no No olía En la primera semana De marzo La segunda Ya el Madrid No competía más En Europa Y eso ha pasado Estos dos años anteriores Entonces Sería incluso Un poco diferente Porque si seguiría Compitiendo en Europa Sin un objetivo Pero si seguiría Compitiendo en Europa En la Champions En cambio Bueno pues Cayendo en octavos Y se acaba Es un poco diferente Pero bueno No, no sé Y después dice mucho Lo de No sé ni a qué voy a sacar En este partido Estoy aquí moviendo jugadores Voy a poner al cubo En banda A ver qué tal Después dice mucho Lo de Oye Va a llegar un punto En el que nos aburramos De ver todas las temporadas Un Madrid-Bayern Un Madrid-Liverpool Un Barça En Manchester City Va a llegar un punto En el que nos aburramos De ver cada temporada Los mismos partidos A mí me surge La pregunta ¿Alguien se aburre De ver un clásico? ¿Alguien se aburre De ver un clásico? Y el clásico Es un partido Es un partido Que se da todos los años ¿Alguien se aburre De ver un clásico? El clásico Se lleva disputando Toda la vida En la liga ¿Y alguien se aburre De ver un clásico? Segundo ¿Alguien se aburre De ver un clásico? Si la respuesta es sí No hay nada que hacer Hombre, si te aburres De ver un clásico Pues entonces No se que haces viendo Fútbol Si no te aburres De un clásico ¿Por qué te ibas a aburrir De cada temporada Ver dos partidos Entre Gran Madrid Y Bayern de Múnich? Es que dentro De la propia Superliga Habría escalas De partidos Habría escalas De partidos ¿No? Para mí yo creo Que el partido top Sería ese Madrid Bayern de Múnich Como aficionado Al Real Madrid ¿No? Hombre, si el Barça Coincide también en el grupo Pues sería evidentemente Ese clásico Pues clásico El Real Madrid Bayern de Múnich Y quizá por historia Un poco El Real Madrid Liverpool ¿No? Quizá sería el top 3 Partidos que podríamos ver En la Superliga Yo no me aburriría Sí Vamos a ver Si yo Veo todos los partidos De Madrid Yo llevo A ver Yo soy aficionado De Real Madrid Desde siempre ¿No? Pero pudiendo ver Los partidos de Madrid Todos los partidos de Madrid De la temporada y tal Digamos que esta es Mi tercera temporada ¿Vale? Digamos que esta es Mi tercera temporada Completa Viendo todos los partidos Del Real Madrid Vale, antes de esto Pues a lo mejor Podría haber los de Champions Algunos sobre todo De Liga de los importantes Pero llevo Tres temporadas completas Viendo partidos de Madrid Porque yo soy aficionado Del Real Madrid Porque yo soy aficionado Del Real Madrid De Madrid O partidos muy malos Yo los he visto A mí me gusta el Real Madrid Porque me gusta el fútbol Y porque quiero ver A mi equipo de jugar Y de ganar Si es posible Entonces Yo como aficionado Del Real Madrid Pues no me voy a aburrir De ver grandes partidos No me voy a aburrir Porque es que voy a ver Al Madrid Cuando juega contra Al Collano En la Copa del Rey Voy a ver al Madrid Cuando juega este pasado Fin de semana Contra el Getafe Y voy a ver al Real Madrid Cuando juega los cuartos De final de la Champions Contra el Liverpool Entonces cuando el Madrid Juega la Superliga Pues voy a ver los partidos Del Real Madrid De la Superliga Y ya está Yo por lo menos Como aficionado del Real Madrid No me voy a aburrir El aficionado neutral Se puede llegar a aburrir De ver siempre los mismos partidos No lo sé No lo sé Pero es que yo soy un aficionado Del Real Madrid Que yo voy a ver Partidos del Madrid Juegue la Superliga Juegue la Champions Juegue la Liga La Copa Lo que sea Yo voy a ver los partidos Del Madrid Porque yo soy aficionado Del Madrid Y creo que voy a ganar Del Madrid Y eso sí es simple Para aficionado neutral Le puede aburrir Que haya tantos Partidos top Acumulados No lo sé La verdad No lo sé Si esta Superliga Se juega entre semana Pongamos Se juega martes Miércoles Jueves En horarios Similares Pues hombre Pues yo intentaría ver Un partido del martes Otro miércoles Otro jueves Porque estoy seguro De que había partidos Entre grandes equipos Esos tres días Hay enfrentamientos Hay enfrentamientos Top Que aburren a veces Toda la razón Jerite Pero Que hablamos De que en esos Enfrentamientos Top Están los mejores Jugadores del mundo Que de repente De la nada Te hacen una genialidad Te hacen una jugada Que puede quedar Para la historia Y no estoy exagerando No estoy exagerando Que los ha habido Porque la jugada De Vinicius La jugada De Vinicius Contra el Liverpool Yo no sé Si ese gol Se lo vamos a volver A ver a Vinicius Un gol de esa calidad Yo no sé Si ese gol De Vinicius Se lo vamos a ver Otra vez Al joven brasileño O la jugada De Benzema En el Calderón En ese partido De vuelta De semifinal De la Champions El Real Madrid La genialidad Así No sé Si eso se va a volver A ver Entonces estos jugadores Geniales Que los hay Y que están En estos equipos Siempre van a dejar Siempre van a dejar Detalles Siempre van a dejar cosas Los mejores del mundo Ni de coña Vamos a ver Vamos a ver Venga Vamos a hacer una lista De jugadores top Que no estarían En la Superliga Venga Vamos a hacer una lista De jugadores top Que no estén En la Superliga Gerard Moreno Por ejemplo En el Villarreal Por top Top Sin duda En España Que más Nos podemos dejar fuera Hombre del Sevilla Jules Gunde Diego Carlos Aunque Sevilla Yo creo que si esta Superliga Se hiciese Es que el Sevilla Participaría Por méritos deportivos Yo creo que el Sevilla Participaría Pero bueno Pongamos que el Sevilla Está afuera Vale El Sevilla Tiene una gran plantilla En el City Kunde Diego Carlos Fernando Joan Jordán Jordán o Jordán No se si es Jordán o Jordán Pero tiene grandes Tiene grandes jugadores El Sevilla Pero en España Vale Jugadores del Sevilla En el Villarreal Gerard Moreno Sería uno de los top En el Betis Quizá Fekir Canales Real Sociedad Hoy al Zaval Silva Isaac Es cierto Tremenda gole Le esclavamos 5 en 5 oportunidades Después hay partido con 6 oportunidades Y marcamos un gol Bueno He dicho así Varios de la Liga Española Vale La Premier En el Leicester En el Leicester hay jugadores De mucha calidad Vardy Vardy Tillemans Grealish en el Aston Villa James en el Everton James en el Everton También Richard Lisson Garber Lewin Vale Pero todos estos jugadores ¿Alguien los echa de menos en la Champions? Porque estos jugadores no compiten en la Champions Claro es que estamos hablando de estos jugadores Vale Muy buenos ¿Cuántos de estos compiten en la Champions? ¿Cuántos de estos compiten en la Champions? ¿Entonces en Sevilla? Y poco más Incluso en Sevilla Y poco más Bueno, llegamos al final del año Y después esta goleada de la Champions Vamos a ver las estadísticas que nos deja Esta primera parte de la temporada Pues Courtois Quince puertas a cero En En veintitrés partidos jugados Cuatro en cinco de Champions La verdad Muy bien Looney ha jugado ese último partido de la fase de grupos Es el único partido que ha jugado Porque todavía no ha llegado a la Copa Que es su principal competición Cucurilla Bueno, ha dejado ocho partiditos en ese momento Diecinueve para Ferland Mundi Diecisiete para el año De Erick García Bueno, le hemos ido dando partidos Parece que no Pero son siete partidos de Erick García Que para ser el quinto central Ni tan mal Pau ha jugado trece Diecinueve Alexander Arnold Cuatro Zellich Cinco Tomiyasu Menos participación de Zellich y Tomiyasu Que se han repartido ahí más o menos Más o menos estos dos jugadores Lo hemos repartido entre el lateral derecho También Tomiyasu de central a veces Pero es complicado con tantos jugadores defensivos Casemiro seis asistencias y un gol Camavinga por ahí también Un golito que ha marcado Renato también ha jugado lo suyo Veintiún partidos ha jugado Valverde Seis goles Once asistencias Seguramente va a superar las dobles figuras En goles y asistencias De hecho En asistencias ya lo ha hecho Cubo no ha dejado ningún gol Un par de asistencias Cubo tuvo esa temporada de explosión Pero a partir de ahí Ha ido para abajo Reinier Tres goles ha marcado Reinier Una asistencia Dos de ellos en ese partido de Champions Muy bien ahí 4-5 para Odegaard Veremos si se acercan las dobles figuras Veremos MAP ha dejado ya 10 goles Una asistencia solo Poquita participación de MAP En tema asistencias Greenwood 2-1 en 18 partidos Bastantes de suplente Tres-4 para Rodrigo Se me queda quizá un poco corto Rodrigo Gómez En cuanto a números En cuanto a cifras Se queda un poquito corto eh Rodrigo Se queda un poquito corto Mirad la valoración media en Liga 6-7 Un poquito corto eh Vinicius ha marcado un gol en la Champions Aunque Vinicius está ya fuerísima Y después el que Bueno que está siendo el mejor de la temporada Sin duda 22 goles Y 13 asistencias en 23 partidos Para el limbrado Ojalá no Que voy a decir del narrador En general estoy a favor William ¿Entraremos a Mercado de Inverno? Por supuesto Sí, sí, sí Oye David tío No sé si No me gusta a mí vetar a gente ¿Vale? Pero Es que ya Había silenciado ya antes yo a esta persona Porque no sé Está poniendo los comentarios Completamente fuera de lugar Y Mira que De hecho no sé si tengo vetado a alguien Diría que es el único que tengo vetado Pero es que no sé Ya Si te silencio una vez Y vuelves al chat Y vuelves a Estar poniendo tonterías Tengo paciencia Pero no me apetece tener a gente así en el chat ¿Sabes? Bueno Ángel Montes Tiene buena pinta de potencial Vamos a esperar un poquito por él Óscar Menéndez Tiene peor pinta Pero Bueno Voy a esperar Si se quieren marchar que se marche Tiene muy poca media ¿Esta será la última temporada de esta serie en Twitch? Pues No lo sé Porque los directos en YouTube No me están terminando de convencer Jerry Test ¿Tú como capitán? ¿Tú como Como capitán Jerry Test? ¿Cómo ves el tema Twitch YouTube? Porque mi idea era ir haciendo poco a poco el trasvase a YouTube Pero es que en YouTube No sé qué pasa Oye, en serio Os pregunto a vosotros Que estáis aquí ahora mismo Jiménez, William Richard ¿Por qué no entráis a los directos de YouTube? ¿No os enteráis de que hago directo en YouTube? ¿O qué? Porque sinceramente Me gustaría saberlo ¿Es porque YouTube nos notifica Y nos entráis en que hay directo? ¿O por qué estáis en estos directos Y no en los de YouTube? No me notifica Me parecía lo más lógico No, no En YouTube hay veces que somos menos En YouTube pasa No sé qué pasa Que somos menos que en Twitch ¿No? Yo cuando volví a YouTube Volví con el pensamiento de que Oye, en YouTube vamos a ser más Y vamos a ir mejor Pero Pero después hago los directos en YouTube Y La gente no entra Y es como A ver Me he venido aquí a YouTube Para que haya más gente Y hay menos que en Twitch No tiene ningún sentido esto ¿Te entero cuando están resubidos? Hombre, lo bueno es eso Que se queda resubido Y se puede ver después Pero claro Lo suyo es el El chat en directo El interactuar en directo con vosotros Y eso Pues Pues no sé Es que ¿Cómo lo podríamos solucionar eso? Si yo dejo la La emisión programada Podéis entrar a la emisión Y activar notificación Para cuando empiece La Benvier Dark ¿Quién está la Benvier? Ahora no lo buscamos Bueno, Oscar Morales Ha ido cedido Renato Sánchez Se va al Barça Eh Creaen Que Jasmine Crank O como se pronuncia esto Se va al Arsenal Al cedido Gringos Se va a cedido Al Paris Saint Germain Eh Koeman Se va al Sassuolo Vinicio Se va al Manchester United Ove Aune Se va a cedido Al Norwich Mendonça Pintos Se va Al Enas Verona Lysen Lysen se iba en el intercambio Al locomotivo de Moscú Llega Murilo Que era No sé quién era Era un jugador Del locomotivo de Moscú Creo Juan Aguirre Se va al Cedido Y ya está Esto es todo lo que os he dicho Que son muchísimas operaciones La plantilla Cambia Cambia por completo Vamos a empezar por ver La llegada de Murilo Y por echarlo Creo yo Porque ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hago? Lo libero ¿No? Vale Este jugador Para que no lo sepa Es un jugador Del locomotivo de Moscú Del locomotivo de Moscú Murilo Y aquí está Ahora Murilo En plantilla ¿Qué hago? ¿Lo he hecho? ¿O qué? Ojo Le doy a Jiménez Suba ahora Si fichas a Travenvier Oh Venga Vamos a buscar a Travenvier Y lo que lo busco y tal ¿Qué hago con Murilo? ¿Qué hago con Murilo? Travenvier O me lo has escrito mal en el chat O es un jugador Que no está en esta base de datos Troleado ¿Cómo que troleado? ¿No existe ningún Travenvier o qué? O sea Ya voy a buscar por curiosidad A Travenvier No No existe ningún Travenvier La verdad que era un nombre Que no me sonaba absolutamente nada Si acaso Por ese nombre así raro Me podía sonar a A Neerlandés Pero no Pues no existe No, no, no Muy bonito eso Muy bonito eso Yerites Muy bonito En este momento La moral de la que está por los suelos Sí, sí A mí me ha dejado aquí tocadísimo No sé pues Pues ya está Tío Pues si aquí el capitán Está vacilándome Pues no sé qué Qué puedo hacer Ya Chicos Messi no se ha retirado Está en el Barça No ha jugado al Clásico Ni siquiera estaba convocado para el Clásico Pero sigue siendo jugador del Barça No se ha retirado Y Cristiano Tampoco se ha retirado Ni tampoco se va a retirar esta temporada Es decir que mínimo Cristiano va a llegar a los 40 Como dijo él en una entrevista Que dijo que va a llegar a los 40 en Madrid En el Madrid no ha sido Pero bueno Parece que va a llegar a los 40 Al menos aquí en el juego Señor Murilo Dos y medio Tenemos que pagarle Porque se vaya Sí Bueno Con todo el cariño Murilo Te dejo libre Y ya Si el locomotivo te quiere pescar Pues Perfecto Para el locomotivo Bien Visto esto Vamos a ver ahora nosotros Nuestra plantilla Porque Ha habido alguna salida Y cómo quedan Sobre todo los suplentes Cómo quedan Porque ha salido Gringo Ha salido Vinicius Pero sigue Guaman y Tuca Y después Estos canteranos ¿Quién tiene buen potencial? Porque claro Es que aquí Se nos ha formado una acumulación De canteranos Increíble González Un tal González Bongo es este C González Este tiene buen potencial Pero es el lateral izquierdo A ver qué quiere Que vaya con este Este tiene buen potencial Y después Auni y Morales Que son dos jugadores Que han salido cedidos También Aguirre ha salido cedido Claeson Tiene buen potencial En principio Mira Claeson no ha salido todavía Pues mira Claeson podría formar parte De la unidad B Digamos Podría formar parte De los suplentes ¿Alguno más con buen potencial? No No Lo que quiere decir Que como suplentes De los atacantes Tendríamos a Claeson Y a Waman y Tuca Y después bueno Rainier y Kubo Que pueden jugar también arriba Yo diría quizá Por un fichaje González puede jugar De medio centro Con ese pase No Con ese pase No Bueno No sé El tema ¿Picharíais un medio centro? ¿Picharíais un medio centro? ¿Para completar la plantilla? Yo tengo a Keylor Navas Con 40 años 80 de media Joder 28 millones de valor Y lo fiché por 10 Es que el tema De los valores Este año Con los Veteranos Ficha González El crack Xcork No Ficha al bicho Yerites Asu Uf A ver Sé que es nombre troll Pero vamos a leerlo Ficha Aga Ramel Gor Rion Gor Aga Ramel Gor Rion Cogido con pinzas ese Tampoco hay todo Cogido con pinzas ese Bueno a ver ¿Qué podemos fichar? ¿Qué podemos encontrar? Vamos a mirar el centro de traspasos Que puede que tenga alguno por aquí Interesante Recuerdo que estaba por aquí Rion de Kimmich Y no sé quién Estaba por aquí Yuri Tielemans Uy 57 A 57 ¿Qué pasa con este? Toda la pinta de acabar Contrato la próxima temporada Pero Pero toda la pinta Bellingham Por aquí también Aquí el que decía Rion de Joshua Kimmich Erich Rion no Prion Prion de Joshua Kimmich Erich Lukemper 19 añitos 81 de media Medio centro defensivo Podríamos adelantar la posición A medio centro Y podría ser una buena alternativa La verdad Jugador joven Para aparecer en nuestro centro Del campo Por aquí sigo bajando Ascension El Watford Pedri ¿Y si robamos a Pedri? Lo que pasa es que Pedri Defensivamente Yo en esa posición Quiero un box to box Y Pedri Hombre Box to box No es exactamente De Bruyne tiene 33 años Pero Bueno No he dicho nada No he dicho nada Que estoy pensando en un suplente No en De Bruyne Oye ¿Qué os parecería? Pedri Un poquito las opciones Que tenemos por aquí Pedri El prigien de Kimmich Este es el prigien de Marco Reus Pero claro Es que este Pasa que defensivamente tampoco Es otro media punta más Ya está Kubo Ya está el otro Está por aquí Yuri Tillemans Como lo veis ¿Qué jugador Os gustaría ver en el equipo? Pedri Me parecería interesante Porque no lo hemos visto apenas este año Sí que es verdad Que hicimos una temporada Con el Barça Al salir el juego Pero Nada más Después en el último Eso era central Lo que pasa es Pedri Viene a ser otro media punta más Rillen de Kimmich Rillen de Kimmich Me encaja más Me encaja más Me encaja más Vamos a ir a por el Rillen de Kimmich Aquí Gran Madrid Luis Milla Me ha subido a 92 En 6 temporadas Luis Milla No sé cómo irá aquí Luis Milla Y tal No sé cómo irá de media Pero vamos a ir a por este Prillen de Kimmich Que los Prillen Son una cosa así Rara Rara de ver La verdad Y a ver cuánto Podríamos ¿Cuánto nos va a costar este? Porque nos va a costar 60 millones Cabavinga y 12 Sí, venga Claro La llevas clara La llevas clara Clarísimo Oye 52 y medio Le voy a meter Ah, pues mira Pues 52 y medio Y ese 10% Vamos a intentar evitarlo 52 y medio 52 y medio No te voy a pagar más De acuerdo 52 y medio Es el valor del jugador Por lo que no sería un traspaso A ver si sería un traspaso caro Pero no sería por encima de su valor Se entiende con este jugador Que Tiene potencial Para destacar Entiendo yo Con este jugador Que tiene potencial Para destacar 52 y medio De valor Vamos a hacer un fichaje Joder Hacía muchísimo Que no hacía un fichaje Es que al final El multiverso Plantilla cerrada Indomables Plantilla cerrada Superliga espectral Hace tiempo que acabamos El mercado Y los fichajes Son bastante limitados Y aquí Bueno pues tío Pues vamos a hacer un fichaje Hacía mucho que no hacíamos un fichaje Joder tío Hacía mucho que no hacíamos un fichaje Promesa 5 añitos Promesa para que se queje menos 5 añitos Cláusula A ver cuánto me deja 150 millones de cláusula Me cuesta 50 Me parece bien Sabéis que si tiene cláusula Cobra menos Cobrar menos No quiere decir cobrar poco Está cobrando Menos de 40 Ahora mismo en el Bayern Y quiere venir aquí A cobrar casi 70 Por 60 va a colar Pichamos al Rien Al Pijen Perdón Rien De Joshua Kimmich Vamos a ver Que ¿Pierdes? No, no pierde Y efectivamente Tiene potencial para destacar Como yo ya había Adelantado Vamos a ver el plan de desarrollo Que podemos colocarle A este jugador Y vamos a ver atributos Ritmo Va bien de ritmo Pase No va mal Bueno, pase largo 86 Pase corto 89 Vale, ahí sí va bien Le falta centros Un poco menos importante Si va a jugar El centro campista Y le falta precisión de falta Efectos Bueno Pero pase largo y paso corto Tiene casi 90 las dos De regate va más o menos bien De defensa va más o menos bien De físico va más o menos bien Creo que es un jugador Muy interesante Cambios de posición Vamos a ver Vamos a informarnos un poquito Tiene 19 años Entiendo que tiene margen de De mejora Y sí Y tiene margen de mejora A ver A Kamavinga Sabéis que Kamavinga Era medio centro Lo reconvertimos a Medio centro defensivo Y ahora es imposible Que Kamavinga Vuelva a ser medio centro Este jugador ahora mismo Medio centro defensivo Pero tenemos a un Kamavinga ¿Qué edad tiene Kamavinga? Es que tenemos a un Kamavinga Que tiene tan solo 22 años A este jugador le vamos a hacer El camino inverso Porque ahora mismo Lo que necesitamos Es un medio centro Y no un medio centro defensivo Así que Erich Lowkemper Aunque ofensivamente vemos Finalización Posicionamiento de ataque Tiro lejano Tiene atributos muy bajos Pero es que ahora mismo Lo que necesitamos Es un medio centro Un box to box Así que lo vamos a convertir A eso Porque el 85 de media Con 33 años Me ha subido bastante Ya se sabe este año Las subidas Es que este año Las subidas Ojo Uy Venta aquí del Barça De Leon Goretzka 126.400.000 Goretzka No lo vendí yo el Barça Goretzka Lo vendí yo el Barça Por 160.000.000 El Barça Lo vende ahora Por 126.400 Bueno sabemos que el Barça No es un No es un buen club vendedor Nosotros si Vinicius 150 Bernardo Silva 150 Renato Sánchez 115 al Barça Que más ventas Hemos hecho así Espectaculares Milita 80 millones Al Inter Y a ver si encuentro Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Bueno pues no hay Ninguna más Yo las tengo aquí De todas formas Eh Kunmans 15 Mendonça Pinto 5 Bueno es que no No hay más Ventas espectaculares Al menos esta temporada Ventas entre clubes Fundadores Pues si si Completamente Bueno Buen fichaje este Que hemos hecho ahora Vamos a plantearlo Aquí en este 11 suplente Entre comillas Para tener Un vistazo rápido A lo que hay Vale nos quedaría Yo creo sacar uno De la defensa Entre Zellich y Tomiyasu Debería salir uno Para que Di García Tuviese ahí Esos minutos Vamos a ver Quien podría salir No se si tengo Alguno en venta No No está en venta Ninguno Zellich es recién Fichado de esta temporada No podría venderlo Tomiyasu si Pero Tomiyasu No me encaja No me encaja Venderlo Que por cierto Tomiyasu Carrilero Que pasa Peligranas Como van eso Vale Estábamos reconvirtiéndolo A central Podríamos ponerlo Cedible A ver si llega Alguna oferta Por Tomiyasu Y así El jugador No pierde Tanto potencial Y Y podemos dar Minutos en Condiciones De momento No voy a fichar Nada más Voy a avanzar Tres días Y a ver si hay Movimiento en el mercado A ver si Tenemos alguna Que otra oferta Tío Y aunque hemos sacado Jugadores Aún quedan Muchísimos Sobre todo Del filial Por vender Riyan de Ramos No se yo Si Riyan de Ramos Estará por ahí Juvenil Finaliza su contrato Oscar Menéndez Vale Oscar Menéndez Es el que tenía Peor pinta Riyan de Ramos Riyan de Ramos Riyan de Ramos Sergio Ramos 38 años Sigo jugando No hay Riyan de Ramos Riyan de Ramos Tío Pero lo que yo quiero La verdad Tío Es sports Lo que yo quiero Son ofertas Ofertas Vale Ofertas Por guerra Valor Olsen Brunó Reñer Estrada Sastre Barrios González Córdoba Ahí son El otro El otro Hay muchos jugadores Vale Hay muchos jugadores Para sacar Aresports A ver si Viene alguna oferta Madre y mea Cuántos millones La gente pregunta ¿De dónde sacas estos millones? Pues saco los millones De vender Por 150 millones A Vinicius Por 150 millones A Bernardo Silva Por cierto 15 a Renato Sánchez Por 80 a Militao De ahí saco los millones La gente pregunta ¿De cuándo? ¿Cómo haces para tener ese dinero? No sé Pues ficho bien Y vendo bien Tampoco hago nada Del otro mundo Pero la gente está consumada A ver Otras personas Que juegan en modo carrera Y que hacen unos fichajes Y unas ventas Que Duras Duras de ver Duras de ver Ángel Montes Ese tenía mejor pinta Del filial Pero tenía muy poca media No lo iba a subir con esa media Así que Adiós Hasta luego ¿Te quieres ir? Pues ahí tienes la puerta Tío ¿Qué te digo? A ver A ver A ver A ver Vamos a reírnos Todos juntos De la oferta que acaban de hacer Para diseñarme Por favor Me está ofreciendo Me está ofreciendo Un intercambio En el que incluye A Eden Hazard Eden Hazard Nada Quédate allí Nada Quédate allí Quédate allí En París Hazard Hazard Quédate allí En París Tranquilito ¿Vale? Quédate allí En París Tranquilito No No quiero saber nada De ti Hazard Es increíble Completamente increíble Ojo Semifinales De la Supercopa De España Me toca contra el Atlético De Madrid El Getafe Se enfrentará Al Barça Interesante Interesante Muy interesante El Getafe Que fue finalista De la última Copa Y nada Atlético y Barça Que fueron Segundo y Tercero En Liga Como nosotros Hicimos el doblete Pues participó El Getafe Que es finalista De la Copa Y Barça Y Atlético Como segundo y tercero De Liga En semifinales El Atlético En la final Pues hombre Tiene toda la pinta De que el Barça Veamos el equipo A ver que podemos armar Para este Partido Que viene ¿Lokemper Es momento de que Entren en una convocatoria? Hombre Klai Son seguros que no Son seguros que no Porque está ahora mismo Subiendo su soltura Y físicamente Pues no está Así que sí Vamos a ver Entrada a Lokemper Muy rápido Lokemper Muy rápido Muy rápido Es zurdo además Tiene secundaria Lateral derecho Pero encajaría Evidentemente más Como lateral izquierdo El ser zurdo De todas formas El Saig va a estar En el banquillo Y ya veremos Si le vamos dando oportunidades Si le vamos dando Minutos a este jugador De momento chicos Partido contra el Atlético de Madrid Vamos A darle este partido Al Atlético Junto con el Barça Equipos que Aunque veamos las plantillas Y veamos que somos mejores Se complica Se complica Se complica Yo soy el rey de ventas De modo carrera Discutible eso Discutible eso Yo ahí estoy Estoy arriba En el top Ahí es que Hemos hecho una penta Nosotros que Ojo Que menudas estafas Les hemos colado Al Manchester City Menudas estafas Les hemos colado Al City Sobre todo Y al Barça Al Barça también mucho Ojo Esta que va en Mappé 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 Salvo Black A ponerla a Trent Al remate No se que no ha sido Acaba en saque de puerta Cuando salen ahí A presionar El saque de puerta Que están presionando Exactamente Porque si va a dar El balón en largo Que presiones Si se puede saber Cuando el jugador Hace la carrera Hacia el portero Que intenta Que pretende No lo sé Pero ese balón Ha llegado Tipo Courtois No la regales No la tiras fuera Que te estoy viendo venir Estas jugadas Estas cosas que hace La simulación De irse al portero A la banda Y tirarla fuera ¿Por qué no tiras Un pelotazo arriba? Mereces Si a la marca De la botella de agua Te patrocina ¿Verdad que sí? Yo también lo pienso Yo también lo pienso Ojo Valverde Valverde Porta en el pase Ahora es que Asamino con el mape Mape se mete para adentro Balón para Odegaard 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 ¿Qué haces? Odegaard hijo Si llega a salir Odegaard para afuera Y saca tiro Con la pierna derecha Armira gol Noción clarísima de gol Ojo que viene al Atlético Ojo que viene al Atlético Corner Oh ¿Cómo que penalti? A ver ¿Cómo que penalti? Bueno ¿Va John Félix al lanzamiento? ¿Va John Félix? Me parecía que se había ido Fuera el jugador solo Tío Bueno Queda partido por delante Pero El Atlético ¿Qué pasa de aquí? ¿Qué ha sido esa distribución En el saque de puerta? ¿Qué? No lo sé No lo sé Odegaard con Haaland No Ha llegado el defensor del Atlético de Madrid Es Dinella Ahora se va al verde Balón para Kylian Mbappé Vamos a ver Mbappé El centro No llega a Haaland Al remate Joder Y ahora se viene jugando con Odegaard Balón para Teniendo Alexander-Arnold Ahora Rodrigo Rodrigo con Odegaard Por favor Por favor Por favor Que se acaba el tiempo ¿Qué hacéis? Bueno Yo le he puesto a ese centro A Valverde Vamos a ver si Valverde Marca ese centro Hay trampas Chicos Hay trampas A ver Hay trampas Bueno Hay trampas Claro El Atlético de Madrid Ha llegado una vez De penalti Que ya me diréis Que penalti Y nosotros hemos tirado Siete veces Bueno Hay trampas Hay justicia Vamos a llamarlo Hay justicia Vamos a llamarlo Hay justicia Porque Era duro De ver ese resultado Al descanso Y además Oye Ha tirado a Valverde Yo solo le he puesto el pase Y mis jugadores estaban Haciendo gilipollas Quedaban cinco segundos Para acabar La primera parte Y estaban yendo hacia atrás En vez de ir hacia adelante Buscar la última jugada Vaya pérdida de Casimiro Espérate Espérate Que viene Coman El centro Courtois Uff Salud baloncito de Casimiro Para Black A ver Mati 32 años 83 de media 50 millones Rodrigo 35 años 80 de media 35.9 Bajo Vendidí 190 32 años 90 de media A ver Son buenas ventas Son buenas ventas Pero Pero bueno Las mías Es que también Son muy buenas Las mías Es que también Son muy buenas Yo no sé Yo no me he visto La situación De tener esos jugadores Que tienes toda hora Que has tenido tú Se ha mirado A dos defensas Se le ha pasado a Haaland Y no sé que ha hecho Haaland Ahí la verdad Un tirito de mierda Haaland ha hecho ¿Qué hacemos tío? Podemos parar de fallar pases No sé si ha habido ahí una falta Ni idea Voy a parar un segundo Pues mira Pues vamos a dar entrada A lo Kemper Lo Kemper al campo Vas a debutar En la Supercopa de España Y sí Ha habido falta Parán Quería pasar para Ah que Fusakubo No ha llegado ese balón Reinier ha entrado En banda derecha Y lo Kemper en el medio Vamos a ver a lo Kemper en el medio Qué tal va Revelación del capitán Esperemos que no sea Como la Superliga Esa revelación Esa rebelión Ha sido terrible Ojo ese balón Esa salida de Oulak Y el disparo de Mbappé Puerta vacía Fuera La salida La salida La salida que ha sido Terrible De Jan Oulak Que ha dejado la portería vendida Y Mbappé a puerta vacía Ha fallado No entiendo nada Mbappé Falla el pase No entiendo Que vayamos a jugar Una prórroga De este partido No lo entiendo Oye pitas Oye el tiempo ¿Pitas o qué? El tiempo más que cumplir ¿O quieres pitar? Tarde Pero pita Bueno entiendo Que vayamos a ir A jugar una prórroga De este partido El Atlético no ha llegado Ni una sola vez En todo el partido Bueno Ha llegado una vez Y Ha habido un penalti ahí Bastante Claro Y eso es lo que ha dejado La ley con todo el partido Pues ha agrapado Torres a central Y ese va a ser El cuarto cambio El cambio de la prórroga Y voy a dejar A los laterales atrás Porque Pues no quiero Que me marquen A la contra Y ya llevan Un cansancio De los 90 minutos Nos va a tocar Jugar la prórroga Sorprendentemente De hecho Si yo no llego A entrar Habríamos perdido Contra un Atlético Que Que no ha llegado Las cosas de la simulación A veces ¿No? Mbappé se comió Un higuaín ¿Quién es este? ¿Quién es el 18? Pedro González Pues primera llegada Al Atlético de Madrid En 100 minutos En 100 minutos De partido Primer tiro a puerta Al Atlético de Madrid Fuera del penalti En 100 minutos De partido Y marca Marca Pedro González Y ahora mismo Al Atlético Me está eliminando De la supercomanda Ojo Reynier Al palo Y recupera Mbappé Y el tiro que va Flojito A las manos Ola Pero Este partido Está peligrosamente Preparado Para que me gane El Atlético de Madrid Esto está Peligrosamente Preparado Para que el Atlético De Madrid Me elimine No me jodas Tira al palo Reynier Y después El rechace De Mbappé Ha sido un tiro Muy flojito A las manos Ola La pelea Tío Tío Hay que resolver Bien esta contra No me jodas Hay que resolver Bien esta contra Hay que resolver Bien esta contra Mira como está entrando Mira como está entrando Reynier Mira como está entrando Reynier Eso no es Reynier Este si es Reynier Ese si es Reynier Reynier Va la matas Casemiro Casemiro con No me sé el nombre Sigue la jugada Gol de Reynier Lo que empe Lo que empe Era el que El que aparecía por ahí Y la jugada Que Equipo No ha desperdiciado Ha marcado Reynier Yo no he hecho Nada del otro mundo Yo he cogido Un pase Que se veía A kilómetros De Mbappé De hecho yo quería Pasarse a Reynier Y a lo largo Ha ido a Cubo Bueno es el 120 Voy a entrar El Atlético no va a venir A tocarme los huevos A marcar en el 120 En un partido En el que no han hecho Absolutamente nada Y han marcado dos goles Así que nada chicos Habrá penaltis Habrá penaltis Porque ni siquiera Va a dejar esta Me parece Me parece Escandaloso Me parece escandaloso Que tengamos que ir A penaltis Pero Así se ha dado Y ahora se trata De no liarla Y a la O'Black Uff Sería Sería brutal O'Black haciendo la estatua En todos los penaltis Vamos Vamos a esa parada Carrasco Reynier El segundo En los lanzamientos No tenemos buenos lanzadores No tenemos buenos lanzadores Porque El atributo De penaltis Es difícil de entrenar De hecho creo que solo lo entrenan Los delanteros Esta tío Parándose la delotti Lo que empera El tercero Uff No le he dado Le he dejado en blanco Pero aún así ha entrado Y el último va a ser Pedro González Para meternos en la final Y ahí está Vamos a meternos en la final De la Supercopa de España Merecidísimo Merecidísimo por el partido A mí me ha parecido incluso Incluso injusto Que tenemos que llegar a jugar Uno con los penaltis Todavía los jugadores Celebrándolo a tope Vale pues ahí está 10 tiros 5 oportunidades 3 del Atlético Que ha tenido Un penalti En los primeros 90 minutos Y ha llegado Un par de veces En la prórroga El segundo tiro Que no ha sido Que no ha sido bueno No ha sido ocasión Realmente Vale pues Así queda esta Segifinal de la Supercopa de España Nos queda la final Que muy probablemente Será contra el Barça Y ahora pues avanzar un poquito Un poquito es hasta aquí Porque Al final Ahí está el 12 Ahí está Casi sin tiempo Para descansar No hay ofertas De momento Seguimos igual que Al principio de mercado No ha llegado ni una oferta Estamos ya a 12 de enero Casi dos semanas de mercado Y un total de cero ofertas Está muy bien Está muy bien eso ¿Qué esperas del encuentro Contra el Barcelona En la Supercopa? Pues mira Pues espero Espero un partido complicado El último clásico Lo hemos jugado hoy De liga Hemos empatado a cero Contra Atlético Ya nos ha tocado sufrir Va a ser un partido difícil Ese partido me recuerda La final de la Liga MX En 2016 En el apertura Entre Tigres Y América La ida empataron a uno Y en la vuelta igual Y en penales en América Fallando los tres penales directos Joder ¿Sabes por cierto Que por estadística De ganador La Juve es el perdedor Número uno en Champions? Sí, sé que la Juve Es la que La que más finales ha perdido Sí, sí, lo sabía Lo que no sabía Es que mi equipo Después de una prórroga Iba a llegar Tan bien físicamente Es que de resistencia Mi equipo es una locura Tío Es que quitando a Varane 99, 99, 91, 96, 95, 92 99 95, 99 Es que quitando a Varane El resto es una locura Tío El resto es una maldita locura La resistencia que tiene Tío Es que se han metido 120 minutos En la semifinal Y están perfectamente Disponibles Para jugar ahora Y para ganar al Barça Tío Y para ganar al Barça Un Barça que va a jugar Con Paul Pogba En el medio Pogba y Neves Antes jugó de Jong No sé quién era El que acompaña más de Jong Pero jugó de Jong Neves Pogba Y además a mí Me han fichado Renato Sánchez Que no está jugando Y les ha costado 115 millones Interesante Interesante el Barça Arriba de Mele Martial Trincao Un Titi como central derecho Y Rubén Díez En el izquierdo Bueno Las cosas raras Que deja siempre El FIFA Vamos a por el partido Tío Vamos a por el partido Pogba y Neves Medio campo raro Pues mira Creo que los tuvimos A los dos como centrocampistas En el Chelsea Tuvimos a los dos En el Chelsea Canté Pogba Haber Será nuestro centro de campo Y fichamos a Neves Como suplente Bueno chicos Clásicos En la final de la Supercopa de España Va a ser el último partido Del día de hoy Y puede haber Banquillo del Barça Está Messi No, no está Messi Si está De Jong Está Renato Sánchez Jiménez Serginho Dest Ossiem Y Semedo Semedo Dest Y Daniel James ¿Dónde va el Barça Con tres laterales derechos? Y de ese nivel Las configuraciones De plantilla Del FIFA Hay que dejar mucho que desear Nos encontramos Un locomotido De Moscú Que no tiene portero Ahora nos encontramos Un Barça Con tres laterales derechos Ojalá Bueno, bueno, bueno El mejor medio campo Sería Canté y Orente De Bruyne Y Krooske Y Modric Y Kasemiro Por favor Por favor No me incluyes A ninguno de los tres Valverde Valverde Rebota el Pase Llega ahora Haaland Mbappé Robó James Recupera el Barça Ojo esa Uf Lo que ha cortado Varane Porque se iba Pedri Qué pesado es Pedri Tío Al final vamos a tener que fichar a Pedri Para que deje de ser tan pesado Y quizá Por qué no Para potenciarlo De cara a la selección Lo dejo Dejo caer ahí Esa opción Oye, también estaba por ahí La opción Ansu Fati Podríamos haber fichado Ansu Fati En lugar de Alokemper Jueva a Odegaard Pensaba yo que había falta No la hay Y ojo ahora Trincao Trincao Con Varane Deja para Pedri Pedri Pierde Pedri Recupera creo que Sneves Y recupera Atento siempre Casemiro Cortá 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 Y te estoy viendo venir Es que tío Es que mira donde se sitúa Mendy Es que esto también es fallo del juego Tío Qué hace Mendy ahí arriba Yo también te digo Es que esto es fallo del juego Qué hace Mendy ahí arriba Tío En vez de ayudar A sacar el balón Yo no le he dado instrucción De que se vaya allá arriba Mamondi Con Mbappé Mbappé que ya Lo está secando James Lo está secando James Pues acabo la primera parte Empate a cero Partido otra vez Muy igualado contra el Barça Con un Mbappé Que ha perdido de momento Los dos duelos Contra Rhys James Ah en FIFA En FIFA Bueno es que en FIFA Está Casemiro Nosotros tenemos ahora mismo A Casemiro Con 95 de media Cantene Chelsea No tuvo esta progresión Después de Bruin Este año Yo no lo he terminado De probar Y Llorente Llorente si lo he probado Un poquito más Pero tampoco como titular No dándole muchísimos partidos Canté sí Canté Jugador top Llorente me parece Como un jugador No sé si Tanto como Como top Top absoluto Porque no No le he dado esa continuidad Tampoco Y de Bruin Es lo que digo De Bruin No sé No No he jugado con de Bruin Este año Ojo ese centro De Neves Cortó Courtois ¿Qué hace Courtois? ¿Qué haces Courtois? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacar así de rápido Y regalar el balón? No lo entiendo No lo entiendo Hasta el punto De que voy a entrar A recuperarla Que voy a entrar A recuperarla Es que no entiendo Courtois Es que no lo entiendo Voy a recuperar La posesión del balón Porque es que No entiendo ese regalo De tipo Courtois No lo entiendo ¿A qué ha venido tío? Bueno Voy a recuperar el balón Si puedo No sé Al final me voy a tener Que ir a la simulación Que defiende mejor que yo De Leali Ficha por el United Porque de Leali Ahora mismo En la vida real No tiene demasiada opción De fichar por el Manchester United Bueno vamos a dejarlo aquí A ver qué hacen Está bendito Tocando para Casemiro A apertura para Kylian Mbappé Banda izquierda Otra vez James Que se la quita a Mbappé Pero bueno Pero quién es James tío Vamos a ver Qué progresión ha tenido James Cuánta media tiene James Ahora mismo Tiene 90 de media James Y se le está robando Todos los balones a Casemiro A Casemiro Digo A Mbappé Nos vemos en los últimos Minutos de partido Bueno Casemiro Con Valverde De nuevo Casemiro Ahora Sodegar Tres para Casemiro Apertura para Mendy Mientras para Valverde Valverde intentaba conectar Con Haaland Valverde Podrías haber tirado Podrías haber tirado Uy qué mal defendido Va trincado libre Balón para El 27 Que era Renato Sánchez Intentando cumplir La ley del ex Dentro del Barça Remate Al lateral de la portería Creo que no he cambiado Pero es que antes al 70 Cuando me he metido Estaban todos bien físicamente Los suplentes son peores Rodrigo Se pasa para Odegaard Que no ha llegado por muy poco Nos vamos a ir a la prórroga Otra vez Igual que contra el Atlético Pues a ver Qué me invento Me voy a inventar Me voy a inventar A cubo De media punta Hay un cansancio importante En mis laterales No estaría mal Refrescar un poco Cosa de claro ¿Quién meto yo de lateral? Camavinga de lateral Podría ser Camavinga de lateral Podría ser y va a ser Camavinga de lateral derecho Cucurilla a la izquierda Y cubo a la media punta Con esto vamos a intentar Dar un poquito de De refresco al equipo Que nuestros laterales Estén preparados físicamente Para la prórroga Y vamos a ver Vamos a ver Ha salido un brillén De Haaland De 84 de media Ya 20 años Joder Tremendo Cucurilla Que está aguantando Ese balón ahí Cucurilla Tócala Por el centro El remate De Haaland Al palo Ya se miro Con Haaland De nuevo Casemiro Balón para cubo Que estaba libre Y ya está Ataque Fusa Cubo Marcándole el Barça 98 de partido 1 a 0 Vamos ahí chicos Ahí estamos chicos Estafa 24 Ojo el mape Haaland Para Haaland Haaland A mundo de dársela cubo Oye 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 ¿Qué hacéis Laterales? Habían dejado Vendidísimos A Ha Ha sacado Largo Courtois Le ha rebotado A Pau Torres Y se me ha vuelto A llevar Courtois Ojo Está en mape En mape En mape En mape En mape Negado En este partido En mape Hijo Estás negadísimo No ha acertado En ninguna acción Partido nefasto En mape 6 con 5 de valoración Y mucho me parece Mucho me parece Ojo que viene el Barça Buena recuperación Ahí de Pau Torres Juega a Kubo Kubo Con Casemiro Balón para Valverde Deja para Haaland Este con Kubo Kubo Que bien lo hace Balón para Rodrigo Creo que se han equivocado Creo que se han equivocado Y doble salvada de 3C Creo que se ha equivocado Kubo Con ese balón a Rodrigo Creo que Kubo Tendría que haber terminado La jugada Se la había desliado Al 6 Que es que era en tierne Pero se equivoca Kubo Al buscar a Rodrigo Creo yo Coge el curto De ese centro Alán que la peina Va a llegarle el balón A Rodrigo Se va a acabar esto Chicos Y voy a entrar Para ver esta celebración De la Supercopa de España Que no es Uno de los títulos Más importantes Oye no deja de ser Un título más Ojo del error De 3C Nada tío He intentado yo con Mbappé Y ni siquiera a mi me sale Con Mbappé Tío Partido de Mbappé Nefasto Ni siquiera a mi me ha salido Ganamos al Barça Por 1-0 En esta Supercopa de España Ganamos un título más Título sufrido Título sufrido Título sufrido Hemos tenido que llegar A la prórroga los dos Contra Atlético Hemos llegado a penaltis incluso Y aquí ha decidido Ese gol de Kubo Después de un tiro Al palo de Haaland Ha decidido ese gol De Takefusa Kubo Que no había marcado hasta ahora Kubo no había marcado hasta ahora Lo hemos visto antes En las estadísticas Y marca este gol importante En la final De la Supercopa Casemiro No es el capitán Que va a coger el trofeo Lo va a levantar Al cielo de Bernabé Al cielo de Madrid Para celebrar chicos Otra Supercopa de España Más No sé cuántas llamamos Pero son muchas Son varias Son varias No está mal El Palmarés De la Supercopa de España No está mal Pues ahí tenemos chicos A Civele Vámonos a Civele Claro que sí A Civele se a celebrar La Supercomba Vámonos a Civele Bueno chicos Pues este partido Va a ser el último de hoy Pero no quiere decir Que el directo vaya a acabar aquí Vamos a jugar un poquito más A ver si llega Alguna oferta Tío Ando mira Pues esto no es una oferta Eso es el pago De una cláusula Uy 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 Nuestros amigos Del Club Atlético de Madrid Quieren pagar la cláusula De Pau Torres Mira A ver A ver A ver Sé que A ver Sé lo que suele pasar Lo que suele pasar Cada vez que he pagado una cláusula El jugador suele irse Pero vamos a confiar En que Pau Torres No se va a ir En que Pau Torres Va a rechazar Al Atlético de Madrid Y se va a quedar aquí Ojo que me lo estoy jugando Vale chicos Vale chicos Cancelamos Cancelamos Pau hijo Pau Ibas a quedar Ibas a quedar aquí como El más madridista No me vengo por dinero Estoy en el mejor equipo del mundo Pues no Bueno Pau ha quedado como Pues no sé cómo ha quedado Bueno pues ha quedado como un jugador Que no siento los colores Pau no siento los colores Pau ¿Te ha podido más El dinero del Atlético? Hay que quedar Tenerle a Madrid Pau ¿Tú qué contrato tenías? Pues a ver Pau tenía contrato Por dos años Más Aparte de este Y sí que es verdad Que quizá no estaba cobrando mucho A ver Pau se va a hacer No voy a poner promesa Para que él me diga Ocasional Ocasional me parece un rol Perfecto Porque así te quejan menos Es el tercer central De la plantilla Que realmente Oye tiene Tiene su importancia Vamos a ampliarle Vamos a ampliarle dos Dos añitos Dos añitos más ampliamos Cláusula Pues no sé Pero 100 millones Evidentemente no 163 Yo creo que esto lo dejamos En 175 Y perfecto Perfecto Y claro Me pide cobrar Hombre No el doble Pero sí una cifra Bastante superior A lo que estaba cobrando En este momento Me parece lógico Me parece lógico Y entiendo que esto Se aproximará Pues a lo que ofrecía El Atlético Más o menos Vamos a dejarlo en 180 A ver si puede ser Puede ser Pues Pau Torres Que renueva dos años más Con nuestro equipo Y que ya su salario Pues hombre Hombre mira Mismo salario que Kubo Que Odegaard Que Odegaard El de Odegaard también Habrá que revisarlo En algún momento Habrá que revisar el de Odegaard Pero de momento Odegaard tiene tres años más Ahí se va a quedar Pero habría que echarle Una revisión Se sitúa también Por encima de Alexander Arnold Bueno Pau Igual nos hemos colado un poco Pau Igual nos hemos colado un poco Que vas a colar más que Haaland Pau Pau Que igual nos hemos colado un poco Aunque Haaland Claro Haaland también tiene Contrato desfasado Solo que queda un año de contrato A Haaland también habrá que renovarlo Y habrá que ver lo que pide Haaland Por renovar Bueno da igual Hemos renovado a Pau Torres Y ya está Esa es la cuestión Y nosotros ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno Como he dicho No vamos a ver más partidos Pero sí vamos a avanzar Algunos días A ver si llega alguna oferta Y ya pues lo dejamos ahí No era que se fue A ver Hemos hecho un experimento A ver si Pau sentía los colores Y se quedaba Pero no Con el contrato que tiene ahora Aunque llegasen a pagar la cláusula Yo creo que ahora sí se quedaría Yo creo que ahora sí se quedaría Para que te dé el parter Debes llegar a 50 subs Que sean de Pau o Prime ¿No? Sin que sean regaladas Eh no Tengo que tener una media De 75 viewers Pero las Las subs regaladas Creo que Creo que cuentan igual No pero no No es requisito Lo voy a comprobar ahora mismo Vaya No es requisito que Tener 50 subs No es requisito No es requisito Media de viewers Y subs concretas Para el partner no No sé si después del partner Hay algo más Estoy leyendo por ahí Dice Jiménez El verificado Para el partner no Para el partner necesito transmitir Te lo digo aquí Lo tengo aquí abierto ahora mismo Vale Son Por aquí Tengo que cumplir Estos tres requisitos Estos tres requisitos Durante un mes Veinticinco horas Doce días distintos Y media de 75 espectadores Doce días distintos Y veinticinco horas Lo cumplo Media de 75 espectadores No Esa es la que La que falta Esa es la Esa es la difícil Esa es la difícil Hay interés por Fabiño Pues Me parece Me parece muy bien Yo no tengo interés en Fabiño Yo de hecho tengo interés Mira en Mallorca Tío Me gusta el Mallorca Como rival en la copa Me gusta el Mallorca Como rival en la copa Pero si Yeritres quiere seguir reglando subs Que lo siga haciendo Pues ya ves Yo no me quejaría Yo no me quejaría A lo más mínimo Bueno pues Donali 100 millones Al Bayern de Moniz Muy bien en el mercado Muy bien en el mercado A ver Pogba 65 Pogba 65 millones Únicamente al Al Barça A ver Vamos a ordenar esto Mira Tonali lo vemos aquí 100 millones Se ha ido al Al Bayern de Moniz Mira Borja Iglesias 15 millones Al Eibar Madre mía Borja Iglesias ya A sus 32 años Acabadísimo Rafa Mir Cedido Del Leipzig Al Stad Brestoys Este es Neko Williams Quedo cedido Ah no cedido No no Que acaba contrato Y se va al Colonia Y después Pogba Que ha fichado en ese mercado De invierno Por el Barça 65 millones De euros Vamos a ver El Barça No se ha gastado 115 Renato Sánchez Para que ha ficha Pogba En fin Las cosas De Las cosas De Del Barça Y de su Directiva Y aquí De Leali Casi 100 millones Al United 87 de media De Leali Bueno Sergio Roberto Se ha ido al Bruce Munchengladbach Bueno eso es un poquito Lo que nos ha dejado El mercado En este La primera mirada Del mes de enero Nosotros No hemos conseguido sacar A ningún jugador Hemos hecho el fichaje De Lockemper Y al margen De lo que teníamos Ya cerrado Lo que digo No ha salido nada más Así que esto es lo que Lo que hay Eso JerryTest Eso será para Para el verificado O algo Bueno para el partner Aunque vamos Yo creo que el verificado Y el partner Vienen a ser lo mismo Pero al menos Aquí en las En lo que pide En lo que pone aquí Twitch Aquí no dice nada De tener Subs concretas No dice nada Tener suscriptores Absolutamente nada Bueno chicos Ficha el Takucho De delantero suplente No no De delantero suplente Mira Reynier Ha dado buen rendimiento Está Claeson en plantilla O Manguituka Kubo podría jugar ahí Alguna vez Creo que es una posición Que podríamos cubrir bien Incluso Mbappé o Rodrigo Podrían jugar ahí No hay que No hay que preocuparse Mucho por ese Por ese tema Y si hay que preocuparse Por sacar A todos esos jugadores Del Generados Vamos a llamar Los jugadores Generados Que tengo por aquí Que no me sirve ninguno Eso si Si nos tiene que preocupar Que salgan todos Estos tío Bueno Hay algunos que acaban Contrato Y no los voy a renovar Pero es que esto tío Es que esto aburre Esto a mi Este año me aburre Esta cantidad De jugadores Que subes al primer equipo Y como no consigues Cederlos Pierden potencial Y como pierden potencial Ya nadie los quiere fichar Y es un ciclo Que se va repitiendo Y tenemos 10 jugadores así A mi esto me aburre A mi estos jugadores Me aburren Iremos perdiendo Algunos que acaban Contrato Pero tío En fin En junio te digo Un reto para modo carrera Para dar subs Un reto bueno Y de solo 3 directos Era rápido y efectivo Mira yo he pensado Os doy aquí La exclusiva Los que estáis ahora mismo Aquí en directo He pensado hacer una liga Una superliga europea He pensado hacer una superliga europea Evidentemente Está esto aquí A tope Está esto aquí Ahora mismo Superliga europea Ahora mismo es el top No ahora mismo Solo se habla de esto Estoy pensando Hacer una superliga europea Y estoy pensando Hacer una superliga europea Jugando partidos Jugando partidos La gente no pide jugar partidos Superliga europea Jugando partidos Se puede venir De aquí De aquí a poco De aquí a poquito tiempo Superliga europea Jugando partidos Hay copias Y otras copias ¿Cómo que hay copias Y otras copias? ¿Qué copias? ¿Qué copias? Si la superliga europea La hice yo en FIFA 17 Superliga europea Jugando partidos Ya veremos Cómo lo hacemos En qué liga Lo podemos hacer Habría que hacer Una superliga de 20 Ya habría que ver Qué equipos metemos De los que ahora mismo No están confirmados dentro Pero lo veremos Es un reto Con un equipo Que no has hecho nunca Ya lo verás A principios de mayo Te digo Para que lo prepares Vale Vale Estaremos Estaremos atentos Por supuesto A ese reto Que plantea JerryTest Para los meses De junio Para julio Seguramente Me iré una semana De vacaciones Os informo Ya que estoy Porque es un tema Que hemos comentado Hoy Para julio Para el mes de julio Seguramente Me iré una semana De vacaciones Así que evidentemente Pues no habrá directos Pero sí habrá contenido En el canal de YouTube De modo carrera No la superliga Pero con los peores equipos No sé yo Si eso va a llamar la atención Ahora mismo Seguramente Haremos una superliga europea Y haremos Haremos cositas Nada más chicos Vamos a dejar el directo Por aquí Espero que os haya gustado Y nada Seguiremos mañana Más cositas A ver si se anuncian Más cositas de la superliga O hay más novedades Mañana el tringuito Del estrecho Reaccionando al Cádiz Real Madrid Que de momento El Madrid Sigue en la liga española Y sigue compitiendo Por ganar la liga española Adiós Chau Chau